El artista tulueño Adrián Felipe Santa Cruz Caro, conocido en el mundo de la música como AF La Melodía, murió en un lamentable accidente de tránsito ocurrido en el país de Guatemala. Sin que se conozcan mayores detalles de este suceso, el joven, quien era ampliamente conocido en el sector de la música urbana de la localidad, había salido de Colombia para seguir escalando en su carrera musical en otros países. El hecho ha generado gran conmoción entre sus allegados y colegas de la música en la región, quienes a través de las redes sociales lamentan la partida de este gran artista y se solidarizan con sus familiares.